Cientos de feligreses salvadoreños volvieron a vivir la procesión de los santos niños inocentes en antiguo Cuscatlán. Una de ellas es Juana de Barahona, quien por más de 20 años ha sido parte de esta costumbre religiosa. Debido a la pandemia del COVID-19, esta tradicional actividad no se llevó a cabo el año pasado. Sin embargo, este martes los católicos recorrieron las calles con la representación del Niño Dios, pero sin dejar de lado las medidas de bioseguridad. Esta tradición cristiana se realiza cada 28 de diciembre para recordar a los niños asesinados en Belén por el rey Herodes. ¡Gracias!